Buena Yo no recigo tus órdenes Sin importar las que sea Yo no recigo Conden Lo único que puedo es Alguien digna por ser tu joven hermana Condecidos Bastardo, como te atravesas ... Lo pegamos aquí Me quita un buen daño ... ... ... ... ... ... ... La verdad es que tiene muchas vida Que viva, me ha dejado así Voy a ver cuando Si me ocurrió a la idea de atacarla a él Ya que él no tiene esto caros ... ... Ok Muy bien. Sí, debí haberle atacado. Lo es feo el rato.